Quiero gozar contigo, bailar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río Quiero bailar contigo, gozar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, ay Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, ay Cuando bailo me llaman Macarena, dicen que me muevo como cosa buena Dímelo papi que soy sexy y si me quieres aquí me tienes Mira mi cuerpo, mira que rico, baila conmigo y dame tu ritmo Te lo repito, yo te lo has visto, estoy aquí baby ven conmigo Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Fue cosa del destino, nos conocimos, una botella de vino y nos fuimos por el camino Bailó conmigo y se enamoró, dice que no había movido como lo hago yo Iba palanca y pa' atrás, pa' acá y pa' allá, yo la subo y la bajo y la dejo sudar Le monto un relajo y la pongo a gozando, vuelta por la ciudad Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena ¡Ay! 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 ¡Ay!